El presidente de la defensa civil en la provincia de Hermanas Mirabal, Francisco Javier García, se refirió este jueves a los preparativos para evitar o enfrentar cualquier eventualidad que se presente por las lluvias anunciadas para este fin de semana a causa de la tormenta tropical Isaac, que se localiza a unos 140 kilómetros de las Antillas Menores. Ya la defensa civil y lo que es el PMR, dirigido a nivel provincial por el señor gobernador y en los municipios por los alcaldes, se han reunido y están trabajando en lo que son los preparativos en caso de que pueda ocurrir cualquier eventualidad con las lluvias. Debido a que este fenómeno podría afectar con lluvia más la parte sur, la parte baja de la República Dominicana, lo cual esas provincias se están organizando y nosotros estamos preparados para cualquier cambio que este fenómeno que Isaac pueda producir en la zona del Cibao, en esta zona principalmente de la provincia Hermanas Mirabal. En cámara, Yurael González, NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.